Dinos lo que pasó. ¿Cómo te hizo daño? Así que admite que la miedo. No van a parar de investigar hasta que las víctimas se encuentren en justicia. ¿Sabes lo que tiene este trabajo? El bien que hacemos nosotros, limpiamos el desastre. No hay más preguntas. Un pan. Ley y Orden. Unidad de Víctimas Especiales. De lunes a viernes a las 8 en A3 Series.